Más de 700 sacos de cemento serán vendidos a precio regulado este sábado como parte de las acciones enmarcadas en la ofensiva económica que impulsa el gobierno nacional. Vamos a establecer una venta de cemento controlada, es decir, que es cemento para la comunidad, aquí con el Enal Vega vamos a determinar la cantidad de sacos que le vamos a vender y también tenemos otro gran lote de cemento que fue incautado y este va a ser en donación para la gran misión Vivienda Venezuela. Indicó que continúan con las fiscalizaciones en todo el país, durante las últimas jornadas realizadas detuvieron a varias personas involucradas en delitos de especulación. Que en un estado oriental se detuvieron cuatro personas más por especulación de alimentos y en un estado de occidente también se especuló. Señaló que el dinero obtenido en las ventas reguladas de los productos irán destinados al Fondo de Eficiencia del Tesoro Nacional para ejecutarse en acciones sociales y las diversas misiones del gobierno venezolano. ¡Gracias!